Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Escucha, Señor, nuestra oración y llega a Ti nuestro clamor. Los invito, amada familia, para este sábado a las ocho de la noche por este canal de predicaciones para que a los pies de Jesús sacramentado oremos en unión a nuestra Madre y todo el cielo para pedir muchas bendiciones a nuestro Dios y pedirle esas grandes bondades de su corazón para nuestro camino. Dice San Juan de la Cruz, si dices que crees en Dios y oras a Dios y estás con Dios, pueden mirar, si eso es verdad, en el cambio que vas viendo en el camino de tu vida. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a Ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. A estos dos se los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel, y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. ¿Usted es cristiano? ¿Es verdad usted es cristiano? Me pregunto y le pregunto a usted. ¿Usted es cristiano? ¿Dice que es cristiano? ¿Dice creer en Dios y dice identificarse con la fe que Dios entregó a su santa iglesia y que Dios envió desde sus apóstoles hasta el día de hoy? ¿Es cristiano? ¿Yo soy cristiano? La respuesta puede ser muy sencilla y muy fácil para muchos. Claro que soy católico. Pues claro, claro que soy creyente. Pues claro que soy de la iglesia. Pues claro, pues claro, porque yo voy a misa, porque fui bautizado, porque hice la primera comunión, porque me confirmé o porque me casé por la iglesia, porque voy a misa, porque rezo. Pero eso es muy fácil decirlo. Eso es muy fácil uno decir, sí, yo soy católico, pero en las obras se conoce quién es quién. En el obrar y en el testimonio se conoce quién es quién. En la forma de vivir se conoce quién es quién. ¿Ah, de verdad soy cristiano? ¿Y yo ejerzo ese poder de ser cristiano? Como fueron enviados los apóstoles, con autoridad sobre la maldad, sobre el pecado, sobre lo que hace daño. Digámoslo de esta manera. Si uno dice que es cristiano, eso no quiere decir jamás que uno no tenga problemas. Ay, es que yo creo en Dios, ¿y por qué me enfermo? ¿Y por qué me pasan cosas malas? ¿Y por qué caigo en estos pecados? Y yo soy creyente, y yo rezo, y lloro, y me confieso, y voy a misa, y hago tantas cosas por Dios, y para Dios, y en Dios. Pues porque usted está en batalla continua, y tiene que demostrar que el verdadero cristiano es en las batallas, ejerciendo el poder que Dios le dio, ejerciendo el poder de ser enviado por Dios, de ser enviado en el ambiente en el que usted se mueve, en la vida que usted vive, en la familia que usted tiene, en el trabajo que usted tiene, en el diario vivir. Vivimos en un mundo donde no queremos problemas, ni enfermedades, ni angustias, ni que nadie nos moleste, ni tener tentaciones, ni pruebas, y de hacer lo que nosotros querramos. Pero ese mundo no existe. Vivimos en un mundo y eso es donde hay problemas, dificultades, enfermedades, angustias, desesperaciones, tristezas, dolores, momentos duros, contiendas duras, guerras duras, y difíciles. Ahí es donde uno se ve, si es cristiano o no, en las batallas de cada día, y los mandó dándoles autoridad para expulsar demonios, para curar enfermedades y dolencias. O sea, los envió. Así nos envía el Señor a nosotros como cristianos a afrontar las batallas contra esos demonios que quieren llevarnos por camino de perdición, de vicio, de pecado, de maldad, de odio, de destrucción, de rencor, de resentimiento, de mal genio, de soberbia, de envidia, de pereza, de ira, de gula, de avaricia, de lujuria, de placeres desenfrenados. Nos envía a enfrentar y afrontar esos demonios. Nos envía a luchar contra esos demonios, a afrontar nuestra vida con valentía, con fortaleza, con fuerza. Ese es el cristiano que necesita Dios en este momento. No el cristiano lamenta, lamenta y lamenta por todo. Quejetas y quejetas por todo. Ay, es que yo rezo y nada me sale. Ay, es que yo rezo y vuelvo a caer en lo mismo. Ay, es que yo rezo pero mire, volví a enfermarme y a caer en el mismo pecado y mi familia no progresa y en el trabajo me va mal y no me rinde el dinero y me están haciendo maldades. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué entonces, Dios? ¿Por qué no actúa? Esa clase de cristianos es falso. El cristiano verdadero es el que le pone el corazón a las batallas porque va con el poder de Dios a batallar. Va con el poder de Dios a guerrear todo el momento, todo el tiempo, en los lugares, circunstancias e instantes en los que se encuentre. El verdadero cristiano no es el que porque reza no voy a pasar nada y no voy a tener conflictos ni problemas, por el contrario, voy a tener muchas batallas, pero con el poder de Dios voy de frente en la batalla, voy luchando con el poder de Dios, voy firme con el poder de Dios porque delante de mí está el Señor, porque conmigo está el Señor y como decían los israelitas, porque conmigo va el Señor de los ejércitos. El verdadero cristiano es el que dice yo tengo la autoridad de Dios y aunque esté pasando por estas pruebas, tú me sostienes Señor y como dice el Salmo 23, porque el Señor es mi pastor nada me falta, porque Él me conduce por cañadas oscuras, porque Él prepara una mesa ante mis enemigos, porque Él me dará la victoria sobre el enemigo que me ataca, porque Él es mi luz y mi salvación, como dice el Salmo 27, y a quien te merece si el Señor está conmigo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el verdadero cristiano es el que va en camino de lucha constantemente. Claro, habrá momentos duros, habrá momentos de llanto, de dolor, de persecución, de tristeza, pero los afronta con la valentía de un verdadero cristiano, los afronta con el poder de Dios para vencer esos momentos y esas pruebas, lo afronta sabiendo que Dios está en Él, con Él y para Él y que Dios va adelante, detrás, encima, debajo y en Él para afrontar esas batallas. El verdadero cristiano es el que con el poder de Dios va siempre, va siempre batallando, luchando y guerreando en el duro camino de la vida, en el duro camino de este mundo y en todo lo que está pasando a su alrededor, en su vida, en su familia y en sus cosas de cada día. Verdadero cristiano es el que pone el poder de Dios por delante y pase lo que pase, está firme en la batalla. Entonces volvámonos a preguntar ¿soy verdadero cristiano? ¿soy verdadero creyente? ¿de verdad creo en Dios y digo que soy de la iglesia del Señor? ¿de verdad? Cada uno cuestionémonos seriamente si de verdad, si de verdad creemos en el poder de Dios sobre nuestra vida y en nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amada familia, el Señor que tanto nos ama esté con todos ustedes. Dios Padre los cubra con su poder. Amén. Dios Hijo los cubra con su fortaleza. Amén. Dios Espíritu Santo los cubra con su valentía. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Con el auxilio de la Santísima Virgen y San José, la protección de San Miguel y los santos ángeles, la custodia de nuestro santo ángel y la intercesión de todos los santos, proclamemos nuestro auxilio es el nombre del Señor. Quien como Dios, nadie como Dios, quien contra Dios, nadie contra Dios. Podemos estar en paz, demos gracias al Señor.